Antes, cuando tú llegabas a tu casa, estabas ya protegido, ahora resulta que llegas a tu casa y te pueden seguir mandando mensajes por WhatsApp en tono desagradable o directamente amenazante. Bueno, eres gordo, eres un mierda, directamente, que es una desclasificación radical, sin ningún tipo de razón ni de argumentación detrás, o directamente con alguna amenaza de tipo exagerado, te vamos a matar, evidentemente no le van a matar, pero eso suena muy mal y es una agresión verbal muy fuerte. No pasó al final nada, era un tema entre gente menor y entonces la cosa se pudo solucionar bien hablando con los padres, tanto del chaval acosado como de los acosadores, hablando con los padres de todos ellos, y al final se reconocieron que lo hacían mal y pidieron perdón a la víctima, digamos. La diferencia es que cuando yo lo vivía había, digamos, una aceptación, o sea, había una dinámica de resolución de conflictos en la que se incluía la violencia, es la típica frase que los niños del 60 y, bueno, más viejos, pues han oído en su casa decir a sus padres, si a ti alguien te planta cara, si a ti alguien te pega, tú le partes también la cara. Es decir, la dinámica de resolución de conflictos antes era esa, ahora no les enseñamos que resuelvan los conflictos así, y entonces eso facilita que no haya acoso. Primero porque les instruimos para que resuelvan el conflicto mediante el diálogo, y segundo, les instruimos en otra cosa, en aquella figura desacreditada del chivato, perdón, tú no puedes tener un compañero que está siendo acosado y mirar para otro lado, porque antiguamente, es una cosa anacrónica, pasadísima, se te etiquetaba como un chivato, ahora le estás ayudando, y los chicos ahora, en ese sentido, funcionan de otra manera, o sea, tampoco ellos aguantan el acoso. Y esos 25 alumnos, que estaban formados, ya digo, en buenas prácticas en redes, que sobre todo ahora de donde viene el acoso, pues dieron a su vez aquí un cursillo a los chicos de primero de la ESO, en dos sesiones, y después de dar aquí ese cursillo a los de primero de la ESO, bajaron al colegio de al lado, del que ellos habían sido alumnos, en el que ellos tienen hermanos, y dieron dos sesiones a los alumnos y alumnas de quinto de primaria y de sexto de primaria. La cosa yo, bueno, creo que se puede calificar como éxito, o sea, que unos chicos que son unos años mayores que ellos, les digan que el acoso no es guay, que está mal, que está feo, que es malo, que produce dolor, pues a lo mejor les produce más impacto que si se lo digo yo directamente que soy su profe de alemán, o de valores éticos, o algo así.